Música Bueno, ahorita aquí los recolectamos limpios. Por afuera tenemos que recoger del suelo, sacar de entre medio de la basura. En cambio aquí no. Viene uno, lo alza bien, limpio, lo echa a la bolsa y se lo lleva uno al depósito. Música Los beneficios que traen consigo estos contenedores en punto específico es que la gente está tomando conciencia de la separación de los residuos. Música Música Música